Ahí están dando las indicaciones al rincón, creo que la pelea que tiene que hacer Junior es lo que él hace mejor de meter, tiene mucha velocidad, tiene mucho alcance de brazo, está muy bien trabajado. Me ha llamado la atención el trabajo de gimnasio de los diferentes boxeadores, tan jóvenes, muy musculados, con niveles de grasa realmente, de atletas de alto rendimiento, donde se ve realmente un trabajo de gimnasio. Y se van al centro del cuadrilátero a recibir las instrucciones de la referee. Fíjate que se ve mucho más sólido, mucho más sólido se ve Luis Junior Cruzat. Físicamente muy bien entrenado, recordemos que le entrenan a su papá también, a Luis. A Luis Cruzat, y ahí está Campana, y llevamos la atención, las miradas, las pupilas, el corazón al altar de los puños, en Canal CDO Juegos Santiago 2017. Luis Junior Cruzat, enfrentando a Elio Anglaril de Bolivia. Todo un enigma, Elio Anglaril, primera pelea en estos Juegos Sudamericanos. Más alto, ¿eh? Así es, un poquito más espigado, y ahí se ve muy sólido en la contra. Lo veo muy tranquilo a Luis Junior Cruzat, está buscando su pelea. Un poco más suelto, mira, y está golpeando, está dando el pasito lateral, todo lo que le echamos de menos el otro día en ese primer asalto. Perfecto esa entrada, esa derecha, está llaveando mucho más, fíjate cómo busca la distancia. Entra y sale, entra y sale, eso es lo que tiene que hacer el Junior si quiere quedarse con el paso a la gran final. Así es, así es, anda muy muy bien. Ahí entrando con una izquierda y derecha. Se ve muy superior técnicamente, ahí otra vez me entrando. Otra vez muy buena izquierda por parte del Junior Cruzat, lo hace trastabillar, lo hace retroceder Anglaril. Es un buen momento para el chileno. Te das cuenta que lo importante que un deportista esté con bajo nivel de ansiedad. Hoy es otro Luis Junior Cruzat, mucho más suelto, mucho más tranquilo, haciendo su pelea, mucho más frío. Haciendo lo que él hace, él realmente tiene una calidad técnica tremenda. Ahí entra con una izquierda y derecha, con un Cruz también. Pero ¿sabes qué? Siento que igual no tiene que confiarse, no puede estar quizás con esa izquierda tan, tan abajo. Así es. Suelta el guante, no amarre, le dice la referee. Ojo, hay una muy buena combinación, un muy buen intercambio. Así es. Pero nuevamente los advierte la referee, la tercera de la superficie. Lo que pasa es que van con la cabeza un poquito en punta, me da la sensación. Al momento de golpear. Le menciona que debe golpear con los nudillos, le muestra la parte interior del guante. Perfecto. Yo lo vi golpear con los nudillos. Yo también, yo también lo veo bien. Pero bueno, ahí está tratando de lanzar otra vez otra buena combinación. Último 10 segundos, vamos a ver qué nos regala el Junior Cruzat en estos últimos instantes del combate. Otra buena izquierda, otra vez retrocede el boliviano Angaril. Lo siento incómodo, dos buenas combinaciones. Ahí está Campana, fin de las acciones. Lo cierra muy bien, Cristian. Lo cierra muy bien este round. Para mí, 10-9 para Cruzat. Absolutamente, muy sólido. Me encantó, con muy buen timing. Con muy buen tiempo de distancia. Esos cruzados que decían que con la velocidad que los lanza, muchas veces se viene encima y no alcanza a cerrar un poco el puño. Pero está perfecto. Está peleando muy, muy bien. Con un muy buen sentido de la distancia. Utilizando muy bien sus piernas. Entrando y saliendo. Muy, muy relajado. Muy enfocado en esta pelea. Recordemos que Luis Juno Cruzat, de ganar esta pelea, pasa a la final del día miércoles, donde peleará por el oro. Damos los highlights. Fíjate, eso va con los nudillos. Nudillo. Sí, estuvo muy bien. Estuvo muy correcto en este primer asalto. Vamos a ver qué es lo que nos puede mostrar ahora en el segundo round. Él tira el cruz en forma de crochet. Por eso no gira bien el puño, lo hace en forma de crochet. Por eso muchas veces se ve la palma. Pero es con el nudillo. Y acá vuelve a llavear. Acá vuelve a buscar. Mira, calcula y mete. Otra vez golpes ahí en línea media. Luis usa muy bien su izquierda y para entrar con su derecha muy sólida. Él tiene muy buen alcance de brazo. Y mete su izquierda muy sólida. Creo que es una gran herramienta. Es una gran arma para poder contrarrestar a Helio Anglaril de Bolivia. Break, le dice la referee. Y ahora vuelve a atacar con todo. Muy buena mano derecha. Otro golpe curvo que impacta en el rostro del boliviano Anglaril. Fíjate cómo le mide el tiempo. El tiempo y la distancia. Tiene muy buen timing. Cada vez que va encima el boxeador local, pero perfecto, por decirlo en un chilenismo. Muy, muy bien. Llega a conectar esos golpes. Muy incómodo con el cabezal por producto de los golpes el boxeador boliviano. Le mueve el cabezal y le acomoda las ideas al Junior Cruzat. Break vuelve a decir la tercera en la superficie. Otra vez muy buena combinación. Ahora le suma cuatro o cinco golpes a esa combinación Luis el Junior Cruzat. Apareció el Junior que queríamos ver en los juegos. Así es, Anglaril absolutamente descolocado, fuera de distancia. Ahí el árbitro dijo box y después empezó a lanzar a Anglaril. Vuelve a lanzar golpes a Anglaril. Se defiende bien el Junior. Ahora incluso hasta baja un poco más la guardia. Está peleando casi como un profesional. Vuelve a combinar. Vuelve a conseguir dos golpes más. Tres. Hay cuenta de protección. Yo creo que hace rato ha recibido golpes muy netos el boxeador Anglaril de Bolivia. Ahí está la cuenta de protección. Box dice la tercera en la superficie. Vuelve a ir el Junior Cruzat. Ahora por su presa al tratar de poner el estilete en este torito. Mira cómo va. Otra vez creo que está un poco sentido el boxeador Anglaril de Bolivia. Y vuelve a entrar otra vez. Gran golpe. Otra vez nueva combinación que es exitosa para Cruzat. Excelente round. Excelente round. Está muy bien. Muy buen timing. Muy buena velocidad. Y lo veo muy suelto. Lanzando una gran cantidad de golpes. Golpes curvos. Golpes rectos. Ha metido un par de apel. Increíble. Creo que realmente es el Junior Cruzat que queríamos ver. Yo te decía que no es lo mismo pelear. Tener la segunda pelea. Es soltarse un poco más que el poleador Boliviano. Inmediatamente. Exactamente. Y que le tocó a Boliviano. Le tocó con uno de los mejores boxeadores de esta categoría. Y la familia Cruzat que se ve ahí en pantalla. Y también una gran barra chilena. Ahí estamos viendo algunos highlights. Mira. Golpeando abajo y arriba. Siempre sumándole un golpe más a sus combinaciones. Fíjate cómo entra en punta con ese reto ahí. Metiendo al cuerpo. Ese cross de libro. Cuatro o cinco golpes que logra meter de lleno el púgil chileno. Fíjate cómo le toma el timing. Cada vez que se mueve es como un espejo. Es lo que le llaman al encuentro los cubanos. Se mueve el boxeador Boliviano y recibe un par de golpes. Último asalto. Campana. Y volvemos al altar de los puños en Canal CDO. Con Luis el Junior Cruzat. Y la ilusión de todo un país. De todo el medio pugilístico chileno. Con ya tener a un nacional. En una gran final de estos Juegos Santiago 2017. Los Juegos de la Juventud. Insiste con el jab. El peruano. Pero ahí está. Otra vez el 1-2. El gancho y el recto. Izquierda y derecha por frente. Cruzat. Otra vez le suma cuatro golpes. Gran volumen de golpes a sus combinaciones. El pugil chileno. El sobrino del gran Carlos Cruzat. Pero que ya comienza a escribir un nombre. Con un camino propio. Así es. Y que otra vez mete el gancho. El hook y el cross. Que es del libro. Muy muy bien. Me gusta mucho. Porque está tomando mucha confianza Luis Junior Cruzat. Que eso es muy importante. Para la final del día miércoles. Es muy importante que él tenga la confianza suficiente. Que ya se sienta cómodo. En este ring. Con este marco de público. Y también con la presión que hay en todo el sur. Que está todo esperando. El chupo de este boxeador. Sí. Lanzó un golpe después de la orden del stop. El peruano se enoja. Se enoja a Cruzat. Pero. También. La tercera de la superficie. La referee tiene que estar muy atenta a aquello. Y un poquito más cerca quizás también de los boxeadores. Y hay que tratar de interponerse entre medio de ambos boxeadores. Sí. No hay que dejarlo a mucha distancia. Para evitar justamente eso. Ahora queda fuera de balance. El peruano trató. El boliviano. Perdón. Trató de lanzar golpes. De encontrarse con un Cruzat. Que está muy pero muy sólido. Anglaril lanzando golpes con salto. Con un cross con salto. Tratando de lanzar con todo lo que tiene. Mira. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Porque ya sabe que la tarjeta no. La cosa no va a estar por su lado. Así es. Ahí está llaveando el Junior. Queda pasado nuevamente fuera de balance. El Pugil boliviano. Me ha encantado como ha leído. Como ha leído los golpes del boxeador boliviano. Fíjate como sale. Cambia la guardia. Mira la salida. Entra con una contra. Qué bueno. Otra vez. Trastavilla incluso volvió a acomodarle las ideas al Pugil Anglaril. No para de lanzar golpes. Siempre. Siempre. Maravilloso. 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 Lo persigue. Y lo conecta. Eso es lo que hizo hoy. Y sobre todo en este último asalto. Luis el Junior Cruzat. Gran combate. Gran presentación. Del Pugil chileno. Del oriundo de Fresia. Que ahí está con su rincón. Hay mucha alegría. Hay mucha alegría también en la tribuna. Porque de verdad ha sido una presentación sólida. Este es el Junior Cruzat. Dice. Que ustedes conocen. Quizás el nerviosismo. La ansiedad. Le pasó la cuenta en su debut. Hoy. De verdad ha hecho un trabajo. Pero de verdad de manual. Exactamente. Yo creo que. Ya tomó el tiempo. Ya tomó la distancia. Ya tomó la seguridad. Y definitivamente. Hoy día nos regaló. Tres rounds. De antología. Excelente round. Donde mostró todas las variables. Cómo entra. Sale. Su alcance. Vamos a la. Vamos al fallo. Al fallo. En la voz de Humberto Narcon. El final de este combate. El fallo unánime. Se declara vencedor. A la esquina azul. De Chile. Luis. Y ganó Cruzat. Ganó Cruzat. Ganó Cruzat. Ganó Chile. Ganó el rincón azul. Y tenemos a un boxeador chileno. En la gran final. De los Juegos Santiago 2017. Luis el Junior Cruzat. Ha cumplido con su meta. La primera de ellas. Estar en la gran final. De Santiago 2017. La gran final de estos Juegos. De la Juventud. Y por supuesto. Queremos conversar con él. Ya está listo. Álvaro Bustos. Para poder hablar con él. Y conversar. Con Luis. El Junior Cruzat. Primer chileno. En llegar a la final. En llegar a la gran final. A la gran final de este día. Miércoles. Donde se disputaron las finales de las diferentes categorías. Álvaro. Bueno Luis. Bueno para mí. Pero enviarle un saludo a ellos. Y que los quiero mucho. Y nos vemos pronto allá en Francia. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Ahí está la juventud. De las ganas.